Llegan las audiciones de Tengo Talento, Mucho Talento a Kansas City y tú puedes ser el ganador de 100 mil dólares, un auto Ford nuevo e iniciar una carrera profesional impulsada por Estrella TV. Si cantas, bailas o tienes alguna habilidad sorprendente, participa y gana la oportunidad de viajar a Hollywood y podrás mostrarle tu talento a Pepe Garza, Ana Bárbara y Don Cheto. Ven el lunes 3 de febrero en El Cristal Nightclub, 5648 State Avenue en Kansas City, a partir de las 4 de la tarde. Traído a ti por La Poderosa 1160, tocando puro madrazo. Consulta las reglas en www.lapoderosakc.com y en nuestra página de Facebook, La Poderosa KC.